En la calle, saliendo de una exposición allá en el barrio Franklin, estábamos esperando un auto con mi señora y paró un cabrón en bicicleta. Y me dice, hola, ¿tú eres Carlos Flores? Sí. ¿Nos conocemos? Le dije yo, bájate a la mascarilla. No, si usted no me conoce, lo que pasa es que yo estuve en una clase en la escuela, juramente, de Sepúlveda. Y me gustó una frase que usted dijo, avance, reflexión y retroceso. Bueno, mi interés por el cine es bien particular, porque yo originalmente estudié veterinaria, y entonces mi interés era la biología. Hice toda la carrera veterinaria y por suerte la hice en la Universidad Austral. Y en la Universidad Austral había una conexión muy fuerte de todas las facultades. Entonces, los estudiantes de veterinaria nos juntábamos mucho con gente de literatura. De hecho, yo era muy amigo del grupo Trilce, que era un grupo poeta. Y había un cine club, un cine club que después fue la base del Festival de Cine Valdía de hoy día. Y entonces, a ese cine club yo asistía, porque era gratis, y por curiosidad, ¿no? Tampoco era porque yo era amante del cine, te dije. Pero empecé a escuchar cosas, conversaciones, gente que sabía más que yo, por supuesto, porque venían de... este ruido de avión lo incorporamos. Gente que venía de literatura, entonces, que entendían más. Me acuerdo que estaba Federico Schoff, que era un joven intelectual muy talentoso. En ese tiempo sigue siéndolo. Ahora es un viejo intelectual muy talentoso. Entonces, ahí me empezó a interesar el cine. Y ahí, con una amistad con un estudiante de literatura, que después fue un escritor, Carlos Olivares, se nos metió en la cabeza la idea de hacer una película. Y iniciamos los trámites para hacer una película. Nos conseguimos una cámara Vólex. Esto apunta de puro patudez nomás. Pero no teníamos idea de cómo se hacía nada. Y bueno, empezamos a hacer la película. Y fue un fracaso total porque el primer día de filmación pusimos la cámara Vólex, que nos había prestado Ray Schneider, sobre un trípode de fotos. Y los trípodes de fotos se caen. O sea, si tú lo afirmas, se caen. Y se nos cayó la Vólex. Y hasta ahí llegó la película. Y a partir de ahí, yo empecé a tener visitas y empecé a hacer visitas al Departamento de Cine Experimental de la Universidad de Chile. ¿Dónde estaban, en ese momento, filmando el Chacal de Nahuel Toro? Bueno, Cine Experimental de la Universidad de Chile. Hay gente muy generosa. Estaba Pedro Chasque, Héctor Ríos, Litín. Dicen, sí, pasen a mirar, no hay un problema. Yo miré un par de secuencias que filmaron en las mismas oficinas de Cine Experimental. Y ahí como que me entró el gusto por el cine. Pero esencialmente mi interés era el teatro. Yo quería ser actor más que cine. Entonces, como estaba terminando la carrera de cine, estaba trabajando en INDAP. En INDAP me dijeron que no podía seguir trabajando si no terminaba mi tesis. Y yo no quise terminar la tesis porque era el año 69 en Chile, donde estaban pasando muchas cosas. Entonces me vine a Santiago y dije que iba a terminar la tesis en Santiago. Y me matriculé en la Escuela Teatro de la Católica. Y después la Escuela Teatro de la Católica se transformó en la Escuela de Arte de la Comunicación, donde uno podía estudiar cine, teatro o televisión. Yo seguí estudiando cine entonces. Me dejé teatro, pero me quedó el fantasma del teatro hasta el día de hoy. Pero empecé a estudiar cine. Y por ahí la amistad con Litín, porque había su señora, estaba estudiando en el mismo curso mío, y Guillermo Can, empezamos a... Porque hacíamos teatro callejero nosotros. Y dijimos, no sigamos haciendo teatro callejero, hagamos películas. Teatro callejero no llega a ninguna parte. Litín decía eso. El teatro es un público así en cambio de las películas. Tú puedes llegar más lejos. Él nos motivó mucho y nos ayudó mucho. Y empezamos a hacer películas. La primera que hicimos se llamó Casa o Mierda, que era sobre una toma de terreno en la que participamos. Después hicimos Nutoyimapu, y en el hacer estas dos películas, nos fuimos fascinando con el cine, pero al mismo tiempo fuimos aprendiendo. Entre lo que nos enseñaban en la escuela y lo que filmábamos, y de ahí se me olvidó la tesis, se me olvidó el teatro, y ya me metí en el cine. Y bueno, pasé a segundo en la Escuela de Arte de la Comunicación, pero ahí me contrató producto de que les gustó Nutoyimapu, y producto de que yo ayudaba ahí en el Departamento de Cien Experimental de la Universidad de Chile, me contrataron. Me contrataron para hacer una peliculita, una peliculita corta, de diez minutos. Entonces me dijo, Pedro, mira, nosotros somos todos viejos aquí, yo debe haber tenido en esa época 26 años, una cosa así, ellos deben haber tenido 40, y nos pidieron una película de jóvenes. ¿Te atreví a salirte de la escuela y a venirte para acá? Pero por supuesto, listo. Y entré a trabajar a Cien Experimental de la Universidad de Chile, que era un departamento chiquitito, pero muy bien dispuesto, haciendo, con un sueldo, y con una pega específica, que era hacer una película sobre jóvenes. Y esa fue Descomedido y Chacón. Descendido y Chacón. Descendido y Chacón. Descendido. Entonces empecé a pensar cómo se puede hacer una película sobre los jóvenes. Yo ya tenía metido en la cabeza la idea de que si algo me podía resultar, si era distinto a lo que se estaba haciendo. Entonces miré lo que se estaba haciendo, me di cuenta que había muchas banderas, mucho discurso, mucho testimonio unilateral. poco jugueteo podríamos decir poca música contemporánea entonces yo voy a hacer una cuestión que tenga incertidumbre que no tenga una línea clara aunque también hay una línea clara pero en la particular que no sea una prédica y al mismo tiempo que tenga un componente juguetón un montaje juguetón por lo menos en una gran parte de la película y que tenga música contemporánea y bueno entonces ahí Lucho Mora que era el productor me dijo entonces los Jaivas habitualmente se usaba el Quilabayún o se usaba el Intilimani o grupos grupos que eran más más folclóricos de un neofolclor y muy muy antisistémico en su discurso los Jaivas eran antisistémicos en su operación musical entonces eran muy fascinantes y hablamos con los Jaivas los Jaivas como eran las cosas en esa época ya perfecto cuando oramos ya tal día listo no me cobraron nada les proyectamos la imagen se terminó la proyección y ellos tocaron y no me cobraron nada Y luego se me ocurrió esta idea de no poner un puro tipo de joven, porque me puse a leer algunas cuestiones, no tantas, pero investigué un poco y en una de las lecturas muy superficiales que hice aparecía la idea esta de que los testimonios no eran realmente lo real respecto a la sociedad de la que se está hablando. O sea que tú podrías entrevistar 150 jóvenes que decían que estaban felices y hacer un documental de que los jóvenes son felices. Y podrías entrevistar 150 jóvenes que dicen que son infelices y hacer un documental de que los jóvenes son infelices. Entonces, el tema es que no existe el joven. Ese fue el centro de la cuestión. Entonces, yo me di cuenta de eso. No existe el joven, como tampoco se puede hacer un documental sobre la mujer, porque no existe la mujer, existen mujeres y son distintas. Y existen jóvenes y son distintos. Entonces, ¿cómo hacer para que se muestren todos los tipos de jóvenes? Y ahí se me ocurrió la idea de proyectarles imágenes de jóvenes que están en actividades antagónicas y escuchar sus opiniones. Me dio rabia, claro, porque la mayoría de gente ven esa juventud, creen que todos somos iguales. Y no, es que hay juventud trabajadora y la otra que saca la vuelta nomás. Oye, mira, lo ideal sería es que nosotros mismos nos preocupemos. Es un aspecto ya más de eso, de tratar de hacerle ver de la mejor forma que ese camino desde el punto de vista de nosotros es totalmente errado, porque ahí no nos conduce nada. Aquí es como conduce la marihuana. Yo pienso que alada. Oye, lo que a mí me da rabia es ahí. Me hierve la mierda, perdón, de la expresión, es ver. A todos los cabros con imitaciones, por ejemplo, a los hippies norteamericanos y a los hippies europeos. Allá pueden, qué sé yo, hacer lo que se les dé la gana, porque allá les sobran las cuestiones. Pero aquí en Chile nosotros necesitamos a ellos. Lo necesitamos porque esas manos que están inutilizadas allá nos sirven en nuestro proceso. Oye, si la cuestión es mirar en la cara nomás. Se da el tiro, ¿entendí? O sea, se ve que son hijos del papito, la mamita, qué sé yo. No teníamos siempre, teníamos algunas veces cámaras de sonido directo, con esta, teníamos cámaras que grababan solo imagen. Entonces, bueno, pero todo eso se fue resolviendo gracias al apoyo de Pedro Shasker, de Lucho Mori, de Samuel Carvajal, que era el camarógrafo, que fue un gallo muy excepcional. Y finalmente, entonces, hicimos eso. Encontramos hippies y les proyectamos los trabajos veranos de los jóvenes comunistas, filmamos jóvenes de nivel social alto, cuicos, en las vizcallas, corriendo en auto, y se lo presentamos a jóvenes de la población Nueva La Habana. Y así se fue produciendo un diálogo que Ruiz le llamó circuito reverberante. Ahí también se dé a la clara la diferencia que hay entre la juventud y de las dos clases sociales que existen en nuestro país, o sea, diría en toda la mayor parte del mundo. La clase social burguesa, la juventud de la burguesía, se divierte y malgasta todo lo que su padre, el burgués viejo, diríamos, le quita a los obreros. En cambio, por otro lado, la juventud obrera produce desde muy temprana edad por no tener medios para ir al colegio, a la universidad. Circuitos reverberantes. Eran como... Porque todos tenían un poquito razón. Incluso amigos míos se molestaron porque de repente la gente de derecha tenía demasiada razón en su comentario. Pero yo creo que eso fue lo que hace que la película tenga vigencia todavía. Es más, saqué un trozo de unos jóvenes de derecha que eran demasiado potentes. Error que cometí, pero yo tampoco quería, como se decía, hacerle juego a la derecha. Por suerte corté ese puro pedazo. Entonces la película quedó con esa pluralidad de miradas que yo creo que es fundamental en cualquier operación cinematográfica. La ambigüedad que en muchas partes es despreciada en el arte creo yo que es una cuestión muy central. Ambigüedad que significa que las cosas pueden ser y no ser de esa manera. Las cosas pueden ser de esta manera y de otra al mismo tiempo, digamos. No, espérate, déjame terminar. O compartir bien las cosas. No, yo te encuentro que la juventud estaba demasiado metida en política y muy poca metida en otras cosas. Sí. Que son mucho más constructivas que la política. ¿Cómo que? Porque yo te digo, Agostel, valen mucho más los hechos que las palabras. Hablen menos y hagan más. Porque el chileno es muy bueno para hablar. Y no se da. Porque para hablar no lo gana nadie, ¿no? Pero de ahí a lo he hecho, escucha que pasa. ¿Qué te tratas de decir con eso? Eso es lo que te estoy tratando de decir. Que no se hace tanto en la política, que busque la felicidad, busque las cosas verdaderas. Hay una frase que siempre me gustaba a los cabros cuando la veían. ser joven, sí, pero ¿dónde? Que es la idea de decir, bueno, si no se trata solo de ser joven. El problema es, ¿dónde soy joven? Yo puedo ser joven y estar trabajando en las minas de carbón, te fijas. O puedo estar en la universidad. Son dos situaciones muy distintas. Entonces, eso fue lo que yo traté de hacer. Y por otro lado, yo tenía en la cabeza también, de hace tiempo, producto de mi amistad con los poetas de Trilce, unos poemas de Floridor Pérez, poeta que murió hace un par de años. Un poema, esa película que tratamos de hacer en Valdivia, tenía que ver con este poema también, que se llama Weekend the End, el último weekend. y ese poema empieza diciendo, queridos ancianos, si somos descomedidos y chascones, si aislamos desesperadamente hasta las 4, 5, 6 de la mañana, ¿qué más dice? Ah, nunca regresaremos tan bebidos como para olvidar que este pudiera ser el último domingo de la tierra, por culpa vuestra, queridos ancianos. que nos encantaba ese juego. Y lo recitábamos a gritos, en fin. Bueno, y entonces yo saqué de ahí descomedido y chascones. A mí, en ese sentido, el departamento de cine experimental fue de una generosidad, sobre todo Pedro Chasquiel, que montó la película. Nunca me pidieron ver el guión. Lo único que Pedro me decía, yo no voy a terminar nunca esta película, porque filmábamos todos los días. Y esto significaba plata también. Entonces, hasta que un día Pedro dijo, oye, ¿sabéis qué? Vamos a ponernos a editar y yo te voy a editar. Porque si no, esta cuestión se puede eternizar. Porque de repente parecía, pasa lo que pasa cuando tú estás en un buen lugar, ¿no? Oye, está pasando tal cosa en tal parte. Hay un concierto de rock en Viña del Mar, que lo fuimos a filmar. Partíamos para allá. Fantástico. Se llamaba rock progresivo. Hay no sé qué cosa en las vicallas. Partíamos para allá. Pero no te podías pasar toda la vida haciendo eso. Entonces, Pedro nos pegó a la parada. Pedro, en ese sentido, es un gran editor, porque los grandes editores son eso, ¿no? Son los tipos que asientan las cosas, las aterrizan. Y claro, yo trabajé con la libertad más grande. Yo no estoy de acuerdo con las marchas. ¿Por qué no nos explicáis esa cuestión un poco? ¿Cuáles serían tus críticas? A las marchas. A las marchas. No sé, es que yo estoy en contra de todo el proselitismo. O sea, en mi caso, yo lo entiendo que eso sirve para un montón de otra gente. Pero yo creo que tengo una posición más o menos definida allá. Entonces, sencillamente no voy. me margino esta clase de actividades. La terminé el 73, poquito antes del golpe. Y ahí, bueno, la circulamos mucho en poblaciones, en grupos juveniles, y se armaron unas peleas, pero por un bugue. Sobre todo, me encantaban las reacciones de los hippies, porque los hippies eran los más inteligentes. En la película, incluso. porque eran los que tenían una mirada más exterior. Y hippies había por todos lados, y comunistas había por todos lados, y gente de derecha había por todos lados. Entonces, donde proyectaban se armaban unas peloteras grandes. Eran muy divertidas. Hasta que vino un grupo de cineastas alemanes, Jainowski y Schoisman, que les mostré la película y les gustó mucho, le dijeron te vamos a hacer una copia 35, porque la película era 16. Estábamos ya en Alemania y te vamos a hacer una copia 35 para que se la pongan en sala. Y Pedro armó toda esta cuestión, Pedro Schaskel, y teníamos sala de proyección en un cine que estaba ahí en bandera que ya no existe, creo que se llamaba Metro, le íbamos a dar ahí y vino el golpe esa misma semana y fuimos a tirar los negativos a la embajada de Suecia al final y nunca más supe de los negativos. Por suerte quedaron copias. Para determinar si usted es zurdo o derecho, en primer término recorte las letras de un diario. Acto seguido, sáquese el sombrero con la mano izquierda, eche las letras adentro con la mano derecha, revuelva lentamente y comience a sacar grupos de letras formando siglas. Ahora, si las siglas que le aparecen son USA, CIA, UPI, PN, PDC, entonces, su mundo es el de la derecha. ¿Ah? En realidad, a mí nunca se me ocurrió irme, pero, de hecho, no sabía ni siquiera dónde estaban las embajadas, cosa que le pasó a mucha gente, no soy el único. Y sobre todo porque nosotros, el mismo día del golpe, el Mir sacó un papelito, que eran unos papelitos de este porte que se fotografiaban y el flaco Miller hacía esa tarea a veces, ¿ah? de fotografía, se tipiaban a máquina y después se fotografiaban y después se reproducían en papelito y se metían adentro de una caja de fósforo con información que se pasaba en las esquinas. Entonces, el primer informe que yo recibí el Mir no se asila, que me pareció estupendo. Yo encontré que, o sea, visto desde hoy uno podría decir a lo mejor fue una tontera, pero visto en ese minuto para mí fue fundamental decir, bueno, ¿por qué nos vamos a asilar? Bueno, había gente que estaba mucho más perseguida que yo, pero si habíamos predicado, habíamos hablado, habíamos llamado a transformar el país, de repente viene un golpe de Estado y nosotros nos vamos. No era como, no era elegante podríamos decir. Y fue así de siempre. Teníamos resuelto el tema de la casa de seguridad. Después venía el problema de qué es lo que íbamos a vivir. Y ahí, bueno, estuve trabajando con mucha tontería con unos amigos músicos, no sé cómo, se consiguieron una pega que era pegar unos sweep, amarrar unos parlantes en unos espectáculos. Entonces, ahí se hizo una descarga, amarrarlos y después cablear. De ahí sacamos unos poquitos pesos y después empecé a, supe que había posibilidad de trabajo que en Chile se hacía publicidad. yo no tenía idea que en Chile se hacía publicidad ni tampoco tenía idea que se hacía una publicidad que duraba 30 segundos. Ese era un factor que yo no conocía. Y fui a una empresa de publicidad. Primero montamos una productora que se llamó Foco Films y con una suerte increíble nos dieron unas pegas de Té Supremo con Juan Larriera y ahí nos ganamos unos pesitos y nos mantuvimos un grupo, Guillermo Can que venía de la cárcel saliendo, Leo Coquín que lamentablemente falleció hace poco, que era el director de fotografía, Carlos Cabrera y yo. Y sobrevivimos y de ahí en esa productora circulaba mucho Carlos Oligares que era escritor, ya había publicado dos libros y Carlos Oligares fue invitado a una comida y como Carlos Oligares era bastante patudo se sentó al lado Pepe Donoso y el Pepe Donoso le dijo ¿y tú qué haces? Soy escritor le dijo pero ahora estoy haciendo películas cosa que era una fantasía de él. Así le dijo ¿sabes qué nos interesaría? hacer un documental sobre ti. Y Donoso le dijo mira me interesa pero imagínate Donoso en Chile en ese periodo estamos hablando del año 76 y entonces le dice que hagan un documental pero me interesaría saber quiénes son ustedes le dijo Pepe porque imagínate este podía ser un gallo de la vina y bueno entonces Carlos le dio un dato le dijo habla con Hans German Hans German era un crítico de cine muy connotado en Chile en ese periodo y Pepe habló con él le dijo ¿conoces a estos tipos? por supuesto le dijo Hans Hans nos tenía una gran estimación le habían cantado de comedio y chascones nos echó una mano pero espectacular y el otro día y el otro día llegó Donoso dijo ya pues hagamos la película y nosotros ¿de dónde sacamos recursos? porque Carlos Ligares se tiró con este plan de puro para tú no más porque realmente no no teníamos base para hacer eso ni tampoco éramos gente que hacíamos películas habíamos hecho estos cortitos de publicidad pero ya teníamos a Pepe que se iba en 15 días él había venido por la muerte de su mamá al funeral de la muerte de la mamá y empezamos a conseguir recursos porque Guillermo Can que era como una especie de malabarista como productor consiguió recursos bueno de hecho yo tenía una citroneta que la vendí que no era mía tampoco era de mi papá Guillermo se consiguió plata por otro lado y Guillermo siempre tenía eso a Guillermo Can que decía no echemos para adelante nomás yo consigo la plata él tenía una fe tremenda en que iba a conseguir la plata y de hecho consiguió la plata y empezamos a firmar la película al otro a los dos tres días sabíamos que se había educado en un exclusivo colegio inglés cercano a la cordillera que en su familia hay una tradición de lecturas clásicas y un gusto blando por las comodidades del buen vivir sabíamos todo eso lo que no sabíamos es lo que tratamos de encontrar mientras filmamos esta película sin guión sin ni una cosa nos tiramos al agua yo nunca hago guiones en realidad sino hago diagramas estructuras sobre todo en el documental me parece a mí y en los documentales que yo he hecho además que son documentales de fondo salvo descomedidos con muy pocos recursos ahí hay una cuestión que tiene que ver con algo que yo le llamo el azar programado es decir siempre hay un azar que está corriendo que está a punto de aparecer que no es un azar cualquiera porque es un azar que ocurre en un territorio que uno tiene de alguna manera programado quiere hacer esa entrevista en ese bar sentado alrededor de la mesa en fin y estábamos en eso filmando cuando se nos cortó la luz por recarga clásica de faroles de la luz de la filmación entonces estábamos filmando se cortó la luz entonces la cámara cuando se cortaba o cuando se echaba a andar sonaba da un sonido que era el que marca esas cámaras y volvíamos de nuevo a hacer clapper y así bueno cuando estaba editando me encantó esa cuestión entonces metí eso en la entrevista porque yo también ya estaba pensando una cuestión que siempre me ha gustado es de que la película tenga esto que una especie de subtexto que le diga mira esto no es el mundo esto es una película no directamente pero que ciertas estrategias formales que sujetan desarrollan la película manifiesten una cierta ironía con respecto al sentido de la representación de la mimesis que nunca es posible o sea yo jamás voy a poner en escena al verdadero pepe donoso ni yo ni él entonces esta idea del efecto butaca que la gente se siente que de repente está viendo algo y de repente diga ah estoy viendo algo esto no es cierto entonces esa idea que la aprendí yo estudiando literatura en el departamento de estudio humanístico siempre me ando dando vuelta hasta el día de hoy bueno incluso en las clases la meto mucho entonces ese VIP esa claqueta ese apagón de luz entonces me servió me di cuenta en la edición que no era no era una falla no era un problema sino que era una el azar me había ofrecido una línea narrativa interesante entonces el presidente habló con el resto de las de las de las de las de la clausura y pero así como las otras familias también era el presidente que habían ido a ver a las 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 con esta con esta prerrogativa que tenía el notatario de silencio y y y y las demás hablaron de la 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 claro que uno no debería hacer cine debería deshacer el cine y y claro porque el cine clásico el cine hollywoodense eh esconde el proceso te fijas y que no está mal también yo porque eso genera una sensación de que uno entra la película se deja llevar por la película la película opera con toda su fuerza de succión digamos pero a mí me gusta más este otro cine que que te saca de repente y tú sentís que estás ahí sentado ruiz le llamaba el efecto butaca que me gusta mucho entonces esta idea de que el espectador esté sintiendo permanentemente que eso que está viendo es algo que está viendo que no es el mundo entonces la película hace ese doble juego ahora eso por cierto disminuye los espectadores pero pero yo creo que genera otro tipo de espectador ¿no? porque hay un placer también en eso los patios como este las casas derruidas del antiguo patriciado entiendo que esta era la casa de una familia portales en un tiempo han sido una cosa que me han plagado la imaginación el decaimiento y la ruina y se encuentra en toda en toda esta casa está en todas mis novelas quiero decir que para mí es imposible expresar las cosas con realismo o con naturalismo entonces ¿qué sucede? casas como esta se transforman en fantasía se transforman en metáfora a mí eso me encanta yo pienso que toda película tiene que tener esa ironía en algún punto que en el fondo experimentar en cine es construir un nuevo modelo de entretención también no es que uno diga vamos a hacer un cine que no sea entretenido lo que pasa es que estamos acostumbrados a un tipo de entretención y ese tipo de entretención está llegando a su límite o va a llegar a su límite en algún minuto y están apareciendo estas nuevas cinematografías donde hay un permanente un permanente juego digamos una duda respecto a la mimesis porque al final uno no puede representar no puede meter el mundo en un pedazo de película no entra entonces lo que entra es una construcción que es una presentación no una representación y una presentación es algo que se puede poner al lado del mundo entonces las películas son mundos al final es otro otro pedazo de mundo entonces es eso yo empecé a entenderlo con Pepe Donoso creo era muy importante fue como el centro de operaciones en una época pero no era malo bueno a mí a mí me ha contado que que le cargaba todo lo que fuera todo lo que enseñaban en el colegio los deportes la matemática parece que tenía trauma con las matemáticas una cosa que no pudo aprender nunca el arte para que tenga rendimiento tiene que tener irresponsabilidad yo creo la palabra irresponsabilidad tiene mala prensa yo sé pero yo creo que tiene que tener tiene que ser irresponsable porque tiene que avanzar irreflexivamente porque si no la cadena causal te conduce a lo mismo siempre entonces ese ese es el ese es el juego de la de la experimentalidad quien Pepe Donoso lo pesqué ahí en esa secuencia gracias a que se cortó la lupa aquí es donde yo me venía a perder más bien en el tiempo del verano claro en invierno en la biblioteca nacional en esos vagabundeos de que hablaba antes y porque me sentía completamente rechazado por otro mundo hay que decir también que se hacían muy pocas películas en Chile y hay que decir también que esta era una película que no tenía que ir con la dictadura y todo el mundo se daba cuenta también que era así entonces hubo un desplazamiento interesante ahí que era un poco lo que nosotros teníamos ganas de hacer nosotros digo la gente que se quedó en Chile que era seguir filmando pero pero no someterse a la censura ni tampoco pelear con la censura sino que cambiar de lado digamos y trabajar digamos la resistencia no estaba en decir abajo Pinochet sino que construir una cinematografía que no respondiera a los cánones convencionales y eso nos parecía a nosotros que era tan político como decir en una película abajo Pinochet que tenía impreso el otro día Santiago de Chile junio 3 el gobierno de Chile advirtió hoy a los participantes en la huelga de hambre que mantienen aquí hace 13 días los familiares de desaparecidos que deberán afrontar las consecuencias que de estos hechos se deriven y responsabilizó de este movimiento a grupos políticos concertados con el marxismo internacional que buscan entorpecer el desarrollo institucional chileno una amiga la Kika Salina que era la señora del camarógrafo de Jaime Reyes me dice oye ¿por qué vamos a hacer una película de las mujeres detenidas desaparecidas? a motivo de que ella los conocía y yo le digo pero ¿y cómo? no me dice que tienen un conjunto folclórico y esas mujeres iban a tocar a los sindicatos una cosa impresionante y al mismo tiempo en la Vicaria de la Solidaridad se juntaban los fines de semana con los niñitos para entretenerlos y a mucha gente que jugaba con ellos y ensayaban su conjunto entonces me di cuenta que ahí había un material interesante pero no tenía un cobre para financiar porque en ese tiempo había que comprar películas revelar películas entonces ella habló con un amigo Luco un psicólogo que tenía que ir con el cine y le contó el proyecto y él dijo mira nosotros tenemos algunas cuestiones que podemos vender y a lo mejor de ahí sacamos unos pocos pesos y él puso plata para comprar la película que era lo único que necesitábamos pero era plata y en esos tiempos la plata no vamos a decir que no abundaba sino que no existía vivíamos pero así y este Luco no me acuerdo el nombre de Pila pero me acuerdo el psicólogo Luco puso planta para comprar la película y puso su auto que no era poco porque nadie tenía auto un Peugeot 404 504 y el auto era fundamental porque teníamos que salir a filmar porque era muy importante bueno estaban las mujeres los desaparecidos está la actividad que tenían en la vicaría las presentaciones de ellas que filmamos una o dos creo en estos grupos de obreros donde iban a tocar que eran sindicatos pero necesitábamos material de rayado callejero que ya existía caramba contamos contamos nuestra experiencia que linda el compañero el entregarse por una causa justa caramba sacrificarse sacrificarse en sí por la verdad que deben a los nuestros caramba la libertad el recado de Chile eran filmaciones callejeras de letreros de resistencia y filmaciones del conjunto folclórico de las mujeres de los detenidos desaparecidos testimoniales entonces no era un material que uno pudiera mandar a revelar a un laboratorio común y corriente entonces revelamos una parte en el laboratorio un laboratorio muy manual de un amigo Jesús Panero que tenía una productora chiquitita y lo logró revelar él pero nos dimos cuenta que teníamos mucho camino por delante había que revelar había que copiar había que editar entonces decidimos decidimos mandarlo a Pedro que estaba trabajando en el ICAIC en Cuba y Guillermo que era el productor que venía saliendo de la cárcel además había estado dos años preso tuvo la valentía de agarrar sus materiales y salir o los mandó no sé cómo lo hizo pero el asunto es que el material le llegó a Pedro y él lo editó con algunas cartas que nos mandamos en ese tiempo no había email y terminó y exhibió y creo que ganó unos premios y yo nunca la vi no tenía cómo verla cuándo me la habían a mandar de vuelta y 20 años después o más a lo mejor yo estaba allá con la escuela de cine de Chile o sea era post-1995 tiene que haber sido cerquita del 2000 esto se filmó en el 76 por ahí o sea 20 años o 30 se hizo un festival de cine de derechos humanos que organizó la Paula Schwaner y ahí se dio y ahí la fui a ver fue súper impactante porque había una secuencia que yo tenía muchas ganas de ver que yo la había visto muda en proyección porque no teníamos el magnético perforado que es un momento en que filmamos a las mujeres porque ellas están todas sentadas ahí en un descanso entonces es muy emocionante porque nosotros le preguntamos ¿a quién busca usted? el camarógrafo que era Jaime Reyes incluso se inclucrió porque dijo esto le preguntó con la cámara ¿a quién busca usted? yo busco a mi marido detenido desaparecido que lo asesinaron eso ya era como una cuestión muy feroz y después entonces la del lado empieza a decir yo busco y Jaime se va a la del lado y yo busco y yo busco y se nos arma una secuencia que debe durar tres minutos o más donde cada mujer dice a quién busca entonces ahí se produce un fenómeno que desde el punto de vista de la lingüística es la acumulación se empieza a acumular una información que produce una emoción muy poderosa y al pobre Jaime Reyes que estaba encluquillado ya no le daban las piernas al final porque seguía la vuelta seguía la vuelta y las mujeres seguían diciendo a quién buscaban entonces se produce una secuencia muy poderosa gracias a este fenómeno que es la acumulación y yo creo que ocurre en muchos momentos pero este además no es una acumulación que uno corta un pedazo y lo pega sino que es un plano secuencia entonces la condensación que se produce es feroz si en mi caso es mi hermana Leana Marina Espinosa Fernández que se haya desaparecido hace dos años dos meses en mi caso es mi hermana Jorge Gerardo Solovera Gallardo en este momento tiene 30 años y el 30 de julio recién pasado cumplió dos años desaparecido yo busco a mi hermano Nieto Morales Saavedra presidente del sindicato Azumar Poliester él mañana cumple cuatro años desaparecido yo busco a mi hijo Alfredo Roja Castañeda ingeniero que fue exdirector de Ferros Carriles fue el último director que tuvo Ferros Carriles de la Unidad Popular yo soy la madre de él y lo busco está desaparecido desde el 4 de marzo de 1975 bueno yo tenía muchas ganas de ver esa secuencia y la vi muda la vi en moviola cuando revelaron revisamos la moviola pero no teníamos el sonido y nos imaginamos cómo andaría y después y después cuando la vi en la sala puta madre casi me muero y los humanos se le cruzan así y se baja el chalebron del auto y el hermano el chalebron se camina un poco y el hermano le dice no caminen más y el hermano le manda un balazo y cae el suelo después se fue él con la señora y chalebron se veía así para arriba y estaba todo recordando lo que veía él es que ahí está un concepto esencial que yo creo que es la incertidumbre que es un concepto que se trata de eliminar lo más posible porque a nadie le gusta vivir en la incertidumbre pero sin embargo vivimos en la incertidumbre querámoslo o no uno nunca sabe las cosas cómo son las cosas porque las cosas pueden ser así ya sea al mismo tiempo que es una teoría científica bueno pero cómo aparece el chalebron yo viendo tele en un Westinghouse de 16 pulgadas blanco y negro de repente un sábado en la tarde aparece el programa de Don Francisco y en una de las secciones del programa de Don Francisco es el concurso de doble y empieza a aparecer el concurso de doble y aparecen un montón de dobles y de repente aparece que el ganador total de todos los dobles es el chalebronzo Fenelón Guajardo López el chalebronzo chileno pero mucho me gustaría una vez por todas realizar un cine positivo en bien de nuestra patria en bien de nuestro querido Chile pero que nos admiren el mundo cine a nivel internacional no a nivel casero entonces para mí es como inexplicable yo dije bueno esto es maravilloso aquí está el país instalado que eso es lo interesante del cine también como de repente determinadas imágenes determinadas ediciones dan cuenta del tema extremadamente complejo sin necesidad de palabra porque este chalebronzo se parecía al chalebronzo pero era con una corporalidad que no tenía que si tiene el chalebronzo un verdadero o sea hay un montón de diferencias bueno pero eso tiene que ver y él tenía unas ganas de ser igual entonces toda esa crisis entre querer parecerse y no poder bueno soy yo también y es Chile entonces yo dije qué ganas de hacer una película aunque sea tener una entrevista y de repente no sé hablé con alguien que me dijo oye yo conozco al productor de Don Francisco que hace esa sección si queriste contacto con él está claro y bueno y hablé con él y Gallo es súper buena onda por supuesto yo le voy a decir a los tres días apareció Fenelona en la oficina y yo quedé reimpresionado cuando porque nos dejaba impresionados verlo y me dice hola Carlito me trató de Carlito a la entrada supe que quería hacer una película conmigo le dije sí pero no me dijo sí hay que hacer estas cosas bueno un tipo muy echado para adelante y bueno yo me entusiasmé y dijimos ya la próxima semana empezamos a armar esto fue en una oficina la primera que armamos la Focofin la que te habla y empezamos sin planes empezamos a a inventar secuencias vamos a hacer una entrevista en la oficina vamos a hacer un recorrido por providencia vamos a ir ahí donde están dando el boxeador callejero una película de Charles Bronson y vamos a esperar a la gente a la salida después del celebración ocurrió que debiéramos hacer una película y filmamos la película que dirigió él a dos cámaras y así se fue armando la película se filma señores si pueden gritar hacen lo que quieren risa cuando llega Juan Rosa se los doy disparo hay un silencio absoluto que ríen nomás ríen 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 se cuente de chiste cualquier cosa silencio ríen 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 todas esas cuestiones a mí me parecían que son indicios de un mundo es como una manchita que ve el dermatólogo y que dice ah esta manchita está significando cáncer todo esto son indiciales al documental es indicial y es indirecto y es conjetural también es una conjetura sobre un mundo esto que se acercó me dio una bofetada uno y el otro agarró un fierro de un jerrazo me agaché golpe por acá uno de ellos saca un cuchillo y me tira un corte a la cara me agacho lo golpeo al estómago así ala bandido se me tira un cuchillo por la parte de atrás del cuello y veo que está en la muchacha en el largo una patada a este y enseguida muevo el brazo y lo tiro al suelo rápidamente con golpes a la mandíbula a la garganta corro con la muchacha y el tren que estaba marchando porque estaba marchando y al punta del mar hay algo algo que me dijo donoso hay que confiar en la vanidad de la gente porque yo porque fuimos a la casa de él los primeros días de la filmación y él me dijo mira ahí está mi papá una casa linda que tenía en la avenida Holanda estaba el papá sentado deberíamos entrevistarlo me dijo pues ya le digo yo pero si le acaba de morir la señora hay que confiar en la vanidad de la gente me dijo es una frase al pasar pero yo encuentro que en el documental es muy útil porque la vanidad parece que sostiene la presencia de uno en la pantalla a como de lugar te fijas la cámara te pone fuera de ti uno sabe que está fuera de sí porque va a entrar ahí y va a aparecer quizás cuando te fijas esa gente que dice puta estaba tan enojado cuando me choque por ejemplo yo estaba fuera de mí bueno aquí yo estoy fuera de mí también te fijas estoy porque no estoy yo sé que yo no estoy aquí estoy ahí y no sé cómo voy a estar entonces hay todo un juego ahí del personaje de construirse de 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 construirse para el futuro lo que yo digo que es fantástico del digital es que todo el mundo puede editar todo el mundo puede filmar y ese todo el mundo construye una visualidad y construye un tipo de espectador o sea el espectador que tú tenías en la sala hoy día es un colega no es cualquier persona porque es un tipo que ha filmado o sea no hay nadie que no haya filmado o sea de la gente que vive en la ciudad pero en el campo igual tienen teléfono y filma eso es lo bonito del cine que cada vez más primero era era arte respecto al cual cualquier persona comentaba o sea yo me acuerdo de chico en mi casa nadie entendía nada de cultura pero se hablaba de películas de la heavy lamar que era tan bonita en fin pero nadie hablaba de pintura o de literatura porque pero del cine se puede seguir bueno y hoy día no todo el mundo escribe novelas pero todo el mundo hace películas películas que a lo mejor no se las muestra nadie pero 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 hoy día no hay quien no tenga en el bolsillo una cámara con sonido directo y con una óptica estupenda entonces esa cuestión yo creo que está modificando el cine evidentemente que está no hay que está bien no hay Gracias por ver el video.